Ha aparecido un testigo que asegura que el helicóptero donde viajaba Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, junto con los pilotos y otras personas, que en total eran seis personas, pues en el aire ya venía incendiándose, amigos y amigas. Este señor que estamos viendo debe de tener protección por parte del gobierno, porque no sabemos qué podría pasar, porque él es un potencial testigo valioso para el caso Moreno Valle. Su nombre es Reinaldo Coyotl, lo da a conocer en la entrevista que le hacen aquí en este video que les voy a presentar a continuación, amigos y amigas, sin más preámbulo, iniciamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El señor propietario de las tierras sale en la entrevista quejándose de que están invadiendo su terreno y de que no lo están dejando pasar. Y este es el video. Sin antes pedirte que te suscribas al canal, activar la campanita, darle like y comentar. ¡Saludos! ¡No te llamas acá! ¿Cuántas personas están en la cárcel sin debernos? ¿Cuántas personas están en la cárcel sin debernos? ¡Claro! Esto es lo que yo digo. Ahora ya acordonaron mi propiedad, ¿ahora qué? ¿Esta es su propiedad? Pues sí, todo eso. Hay que entrar, pues sí. Sí, pues es mi propiedad. Nadie me puede prohibir que no entre yo. ¿Cómo? Miren. Sí, esto es bien. Vamos a pasar. Esta es mi propiedad. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre, perdón? Ya no, ya no es justo. Yo no, yo en eso no. Ya se murió, pues ya se murió, pues ya había muerto ya. Pero todos los daños que nos vino a hacer aquí en Coronango no fue poco. Por eso es que la gente no lo quiere. Oiga, ¿ya he hablado con alguien de aquí para entrar? No, yo ahorita no estaba. Apenas me mandaron a llamar y ya vine. ¿Cuándo se enteró? Desde ayer lo vimos cómo venía ardiendo el avión, pero yo me fui. ¿Cómo? ¿Venía ardiendo desde arriba? Sí, venía ardiendo desde arriba. ¿Usted lo vio? Sí, pues estábamos allá. Cuando yo lo vi, que empezó a ver su colita del avión y luego varias calles de allá del pueblo, lo empezaron a seguir con camionetas. Pero como yo por mi necesidad tuve que irme a trabajar. ¿O sea el avión venía incendiado desde el aire? Sí, pero ya venía de por allá. Y nomás cuando yo ya me iba a trabajar, lo vi que tronó. Y ya. Para la noche, la tarde me dicen, no, pues es que aquí cayó. Cayó en su terreno. Bueno, yo. ¿De qué extensión es su terreno? Mide 25 metros de ancho por 400 de largo. ¿Y es todo esto derecho? Todo esto derecho. Ok. ¿Desde hace cuánto es el propietario? ¿Qué labor que se dedica aquí en este terreno? Se va a sembrar el maíz y el frijol. ¿Ustedes desde hace cuánto es propietario? Desde 1970. ¿Cuál es su nombre, perdón? Reinaldo Coyoteca. Reinaldo Coyoteca. Más que este terreno ya se lo doné a mi hija. Ok. ¿Y es lo que viene a ver, a ver qué está pasando? Pues sí. Para yo no me da muy una otra cosa, ¿no? Como seres humanos, pues ya pasó, ¿no? Pero yo lo que me da muy una, que como para ellos, harta vigilancia y todo eso. Y nosotros. Ustedes lo están mirando, que este es un campo baldío. Es un campo donde no hay nadie. Aquí ya la gente, a las 4 de la tarde ya se va a arrinconar. Porque aquí la gente, a buena hora, ya se va a arrinconar. Porque aquí ya pasan los rateros, les quitan sus tractores, sus chuntas de semilas, sus camionetas. Violan a las mujeres, por aquí los vienen a tirar. Correcto. Entonces yo pediría, y yo no me espanto porque se lo digan, porque yo, miren, ahorita teníamos, teníamos mina con Marta Erika por todo el robadero que nos hizo. ¿Qué les hizo acá? Aquí no, pero en la secretaría sí. En la secretaría sí. ¿En cuál secretaría? De comunicaciones y transportes. ¿Por eso es asunto de los mototaxis? No, es asunto de las combis. ¿Cuánto dinero nos rateó? ¿Usted es propietario de combis también? Sí, yo tengo unas concesiones y soy representante de una ruta. Por eso yo sé cuánto dinero nos rateó. Miren cómo ahorita, ya están pisa y pisa al sacar. ¿Ya que voy a venir a levantar? ¿Qué va a comer el ganado? ¿Es follaje para el ganado? Este ya es para el ganado, este ya lo tenemos que moler como salvado. Pero miren, parte ya que voy a levantar. ¿Y ahorita va a buscar a alguien para que le responda por los daños o qué? ¿Qué es lo que está solicitando? Pues yo lo que veo, a ver qué voy a hacer, qué hago. Pues sí, porque... Sí, porque esto es un... Mira, él nos dio muina. Porque si aquí viajan, en un mototaxi viajan los viejitos, ¿cuántas veces los tuvieron que bajar a golpes? ¿Cuántos muertos tuvo que haber? A ver. Y eso no se vale, eh. Aquí hizo, hizo y hizo y hizo y hizo y deshizo y echó desmadre a su jarocho. ¿Cuándo pudo, ha podido parar el huachicol por acá? A ver. Se le ha pedido el refuerzo del ejército que venga por aquí a cuidar. La pobre gente ya nomás está con el Dios en la boca. Ya nos vamos porque nos van a robar nuestros camionetas. Ya nos vamos porque nos quitan las chuntas. Ahora que se están dando cuenta que todo esto, para esto queremos los mototaxis. Ya hoy, ya se lo dije el otro día al secretario de Comunicaciones y Transportes, Alberto Vivas. Nunca vas a poder quitar un mototaxis de Coronango. Porque nos quitarás uno y compramos diez. Perfecto. Estaba indagando en redes sociales y veo que no es la primera vez que un helicóptero Augusta Westland AW169 se estrella o tiene un accidente. Como por ejemplo este que dice el día de ayer se registró un accidente de un helicóptero Augusta Westland AW169 con matrícula G-VSKP en las inmediaciones del estadio King Power en Leicester, Inglaterra. Y esta es la foto y el video es el siguiente. Se puede ver cómo al fondo está incendiándose el helicóptero. Esto pasó el pasado 27 de octubre del 2018. Dice que el helicóptero cayó en el estacionamiento de dicho estadio unos instantes después de haber despegado. A bordo de la aeronave viajaba un dueño de un equipo de fútbol de allá de Inglaterra que había asistido a un partido de su equipo contra otro equipo. También iba la hija del dueño del equipo, los dos pilotos y otra persona no identificada, su estado y las causas del accidente son desconocidos. Algo muy parecido a lo que le pasó aquí a Moreno Valle y a Marta Erika Alonso. Y algo también que tenemos que recalcar es que la Marina ya descartó que hubiera explosivos en el helicóptero en el que pasó el deceso de Marta Erika, Moreno Valle, los pilotos, el secretario de gobernación de Puebla y otra persona más. Ni más ni menos que esto hace que podamos decir nosotros que esto quita ya que fue un atentado por parte de explosivos, pero no cabe duda que podría haber alguien malintencionado que le pudo haber cortado algún cable importante del helicóptero al helicóptero y pues sucediera lo que sucedió. Sin embargo, como ya vimos que se estaba incendiando desde el aire, entonces eso ya está raro. Si están diciendo aquí que no hubo explosivos, pero un testigo que es del pueblo de México, un señor que no es el único que vio que se estaba quemando. También había otras personas, como él dijo en el video, que estaban viendo como su colita, así lo dijo, se estaba quemando desde arriba, desde antes que cayera. Entonces esto, Alfonso Durazo lo tiene que ver, lo tiene que dar a conocer. López Obrador lo tiene que dar a conocer también porque es importante que se sepa la verdad de una vez por todas. Yo no estoy contento con que hayan cremado los cuerpos tan rápido. Eso levanta muchísimas sospechas y quién sabe quién dio la orden de que se creman a los cuerpos cuando hay una investigación en pie, amigos y amigas. Pues eso es lo que tenemos. Espero les haya gustado este video. Rápido, yo soy José Luis, reporté para que se haya verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Esto es lo que yo digo. Ahora ya acordonaron mi propiedad. ¿Ahora qué? ¿Esta es su propiedad? Pues sí, todo eso. Hay que entrar, pues sí. Sí, pues es mi propiedad. Nadie me puede prohibir que no entre yo. ¿Cómo? Miren. Sí, esto sí. Vamos a pasar. Esta es mi propiedad. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre, perdón? Ya no, ya no es justo. Yo no, yo en eso no. Ya se murió, pues ya se murió. Ya había muerto ya. Pero todos los daños que nos vino a hacer aquí en Coronango, no fue poco. Por eso es que la gente no lo quiere. Oiga, ¿ya he hablado con alguien de aquí para entrar? No, yo la priorita no estaba. Apenas me mandaron a llamar y ya vine. ¿Cuándo se enteró? Desde ayer lo vimos cómo venía ardiendo el avión, pero yo me fui. ¿Cómo? ¿Venía ardiendo desde arriba? Sí, venía ardiendo desde arriba. ¿Usted lo vio? Sí, pues estábamos allá. Cuando yo lo vi, empezó a hacer su colita del avión y luego varias cosas. Las calles de allá del pueblo lo empezaron a seguir con camionetas. Pero como yo por mi necesidad tuve que irme a trabajar. Gracias. 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 Gracias.